Hemos hablado de tener las camas disponibles que requiere nuestro departamento. Hicimos nuestra gran donatón Valle Solidario, en la que fuimos ejemplo a nivel nacional, porque nos unimos los gremios, la academia, las entidades gubernamentales, y entre todos recogimos y superamos mucho la cifra que nos habíamos puesto como meta, y eso nos ha dado la oportunidad de llevarle ayuda alimentaria a todos los municipios del Valle del Cauca. Yo hoy invito a que sean los alcaldes, a que a futuro hagamos una entrevista con cada una y nos cuenten, porque para mí es muy lindo verlos internamente en un grupo que tenemos, decir que gracias a esa ayuda alimentaria que cada 15 días, y que hoy estamos entregando desde el fin de semana la cuarta quincena de ayuda alimentaria, ellos han podido entregar en sus municipios a mucha población y no han aguantado hambre, no se han visto necesidades alimentarias, eso nos complace muchísimo. Hemos tomado las pruebas y hoy podemos decir que somos uno de los únicos departamentos que tiene laboratorios como el de la Universidad del Valle, como el de Imbanaco, como el del Hospital Departamental y nuestro propio laboratorio, y eso nos ha dado la posibilidad de tener pruebas muy rápidas y a tiempo. Hemos fortalecido la red pública de los hospitales de todo el Valle, primero lo hicimos con recursos nuestros, después gracias al llamado que hicimos al gobierno nacional, recibimos unos recursos muy importantes que nos dieron la oportunidad de que toda nuestra red hospitalaria hoy esté preparada, todo nuestro personal de la salud esté al día en sus pagos y todos estemos preparados para que en el momento en que llegue ese pico no tengamos problemas económicos en nuestra red hospitalaria. Estamos trabajando en el tema de la bioseguridad y aquí ya quiero entrar en un tema muy importante y darle la palabra a nuestra coordinadora, aunque ella es la secretaria general de la Gobernación, yo la llamo nuestra coordinadora del sector de los gremios, porque gracias a ese trabajo mancomunado que hemos hecho con los gremios, gracias a ese trabajo que hemos venido afrontando, pues hoy podemos decir que en el Valle del Cauca vamos superando este momento, pero lo vamos a superar más la semana entrante, porque yo estoy convencida de que ya, como lo dije hace una semana, ya es hora de que salgamos, ya es hora de que abramos parte de los centros comerciales, ya es hora de que nuestras personas que trabajan en las peluquerías empiecen a tener una vida laboral, ya es hora de que muchos empleados de servicios generales, los que arreglan los jardines en las unidades residenciales, las señoras que nos ayudan en la casa a cuidar a nuestros hijos, las nanas que les decimos a esas mujeres que día a día nos dan la posibilidad de poder salir a trabajar, ya es hora de que reactivemos muchos sectores económicos de nuestra población. Y en eso, quiero que María Leonor nos cuente cómo va esa reactivación económica, cómo vamos avanzando y cómo nos preparamos con esas normas de bioseguridad para lo que se nos viene, que es ya una salida un poco masiva de la población a desempeñar y a trabajar laboralmente. Bueno, muy buenas tardes a todos los vallecaucanos, gracias gobernadora, al doctor Varela que nos acompaña, muy buenas noticias. En reactivación y en reingreso a la actividad económica, gobernadora y vallecaucanos, podemos decirles con gran satisfacción que ya se encuentran listos 21 protocolos sectoriales para el ingreso, aprobados por el gobierno nacional. Desde el inicio que fue el general, el protocolo general del Ministerio de Salud, hemos venido trabajando de la mano, tanto de los gremios y el gobierno nacional, en todas esas definiciones de protocolos. Tenemos protocolos muy importantes para la próxima semana, como el protocolo 739 de actividades del sector del comercio, el 749 del comercio al por mayor, bebidas no especializado. Tuvimos los protocolos de la industria que ingresó primero, del sector de la construcción que fueron los pioneros en esta reactivación económica. Y ya tenemos protocolo pecuario, protocolo agrícola, muy importante para nuestro Valle del Cauca, en ese sentido, por nuestra producción. Recordemos que somos el primer productor agrícola de Colombia, y estos protocolos, pues que ya estaba permitida esta actividad, vinieron a complementar esos temas. Entonces, las actividades del comercio y de la industria que estaban exceptuadas, nosotros iniciamos este proceso de reincorporación y reactivación. Hicimos un balance al 13 de mayo, y teníamos aproximadamente 2.500 empresas, 80 proyectos de construcción andando, más todos los temas de infraestructura pública, que la gobernadora dio un informe a los vallecaucanos. Y al 25 de mayo, nuestro censo interinstitucional e intergremial nos da, vallecaucanos, que ya tenemos 20.000 empresas, 20.047 empresas en funcionamiento. Eso hace que se hayan reincorporado a la vida económica y al empleo, que ha sido uno de los grandes propósitos de la señora gobernadora, salvaguardar el empleo, no sólo el tema de salud, de alimentación, sino el empleo. Tenemos 308.000 empleos calculados en el departamento con este plan de reincorporación y reactivación. Estas cifras son muy importantes. Esperamos que en la próxima semana se vinculen los centros comerciales, las actividades que, como ya les mencionó la gobernadora, hemos estado esperando. Tenemos centros comerciales en Cali, en Buga, en Buenaventura, en Palmira, y por supuesto que esta es una dinámica muy especial. Es por esto, gobernadora, que revisando los sectores que han ido ingresando, ya hemos podido hablar con la ANDI, con Camacol, hoy tenemos un invitado, y es el sector del comercio organizado, para que nos cuenten cómo va la reactivación económica. Económica. Excelente. Yo creo que son ellos los que nos tienen que decir, primero, pues, cómo ven, cómo sienten esa reactivación, pero sobre todo, si desde nuestro quehacer diario, han sentido el acompañamiento, porque lo que yo quiero hoy dejar muy en claro, es que todos los gremios tienen que saber que vamos a acompañarlos en todo este proceso, que sabemos que este es un momento muy duro que hemos vivido el mundo entero, pero que solo unidos y trabajando con solidaridad vamos a salir de esta situación que nos ha golpeado tanto. Pero que, como siempre lo vengo manifestando, lo principal es que somos un valle invencible, y eso lo vamos a demostrar de aquí en adelante. La pandemia no nos la va a ganar. Gladys, que es la presidenta de FENALCO, cuéntanos cómo está viviendo la Federación Nacional de Comerciantes este momento, y esta situación, y cómo se preparan para que, yo sé qué parte se ha ido incorporando, pero estoy segura que la semana entrante vamos a prepararnos para que una gran parte de ese comercio inicie a trabajar. Gracias, gobernadora. Así es. Hemos trabajado de la mano permanentemente con el gobierno del Valle del Cauca, con el gobierno nacional desde FENALCO presidencia, y aquí desde nuestra seccional de la mano, con usted, gobernadora, con el alcalde, con nuestras autoridades, en un principio para que toda la cadena de abastecimiento, donde lo principal fue proveer de alimentos, preservar la salud y la vida, y el abastecimiento, después, a partir del 27 de abril, toda la industria manufacturera, la entrada de la cadena de abastecimiento, dentro de la construcción del sector de la moda. Entramos aproximadamente 190 mil trabajadores en esa etapa. En este momento hay más de 600 mil personas laborando a través de los permisos que se tienen las condiciones de bioseguridad. Se han cumplido. Hemos acompañado junto con el gobierno departamental y municipal a todos los empresarios para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Gracias, gobernadora, por estar al frente, porque en la vida las personas, Dios las coloca en el lugar que tienen que estar y en el momento adecuado. Y en este reto tenía que estar usted aquí, como toda una líder, acompañando a los vallecaucanos y al sector empresarial especialmente. Hemos trabajado de la mano con los gremios, con FENALCO para sacar adelante nuestra economía en medio de una situación tan difícil. Se vienen abriendo poco a poco con todas las condiciones de bioseguridad, con toda la responsabilidad de preservar la vida, pero también el empleo y también la subsistencia de las personas y de los vallecaucanos. Gracias, gobernadora, por su labor. Muchas gracias, Gladys, por esas lindas palabras. Yo solo tengo que decirles a ustedes también que he sentido la compañía, que he sentido la presencia de ustedes en todo momento. Cuando hicimos esa gran donatón, fueron ustedes los que estuvieron ahí ayudándonos, empujando. Usted hace parte de ese gran grupo de gremios que ha liderado Propacífico y que han sido tan importantes con las donaciones que han hecho cada que vamos a llevar a un hospital implementos de salud que hemos ido recibiendo de las compras que se han hecho. Me da mucho orgullo siempre decir y aquí vienen unos productos que recibimos de donaciones que hicieron empresas vallecaucanas. Aquí en ningún momento nos hemos sentido solos y la verdad es que vienen los momentos en los que más nos vamos a necesitar. Y FENALCO y todos los gremios saben que cuentan con la gobernación del valle. Nosotros en el tema de seguridad alimentaria hemos hecho un esfuerzo inmenso porque siempre lo he dicho, yo espero que en ninguna mesa de un vallecaucano, de una familia vallecaucana se acuesten sin haberse comido un platico de comida, de fríjoles, de lenteja, de arroz, de todo eso tan rico que a veces no apreciamos sino en estos momentos duros y por eso a través tanto de mercados como de bonos y bonos que FENALCO nos dio la oportunidad porque hay sitios a los que nos era muy difícil llegar y nosotros necesitábamos solucionar de inmediato la situación de muchos, de muchos vallecaucanos. Y yo quiero escuchar testimonios de personas para que Gladys sientas ese orgullo que le da a uno de ver que la labor que hacemos le llega a las comunidades y escuchemos testimonios de personas que han recibido esa ayuda alimentaria y que por la que hoy tenemos que decir que vale la pena todos los esfuerzos que hacemos. Le agradezco infinitamente el mercado que acaban de traer. Para nosotros es de una gran ayuda porque aquí vivimos de la caridad. Le doy muchas gracias a Dios primeramente a la doctora Claruro Dan que Dios me la bendiga, a la doctora Natali a toda la directiva de la gobernación por esta gran ayuda. Muy agradecido de los beneficios que estamos recibiendo nosotros los mayores de la tercera edad y no nos olvides de sí. Bueno, queríamos ver porque también hubo muchos testimonios de personas que recibieron bonos y que recibieron esa ayuda que era abierta porque era un bono en el que podían comprar en muchos supermercados, en el Éxito, en la 14, en Surtifamiliar, en D1 y hoy hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a todos los rincones del Valle del Cauca. Así que lo único que yo puedo darle es el agradecimiento a todas las personas que se vincularon a la Donatón y a todas las personas que nos contribuyeron para que pudiéramos llevar un alimento a la Casa de los Vallecaucanos. ¿Hay alguna, van a mostrar algún, vamos a ver otros testimonios? Usted, gerente, porque hemos dejado de ser invisibles gracias a ustedes. Y el Valle, no solamente compra Valle, Valle contrata Valle. De verdad, gracias, gobernadora. Hoy muchas familias van a ser felices. Ese es el momento ideal y es el momento que más necesitábamos. Sabemos que fuimos el primer sector que cerramos voluntario y vamos a ser el último sector en abrir. Entonces, vemos que esta ayuda es muy importante para nosotros y sobre todo para estas familias. Esto es una bendición, una ayuda. La verdad que en este momento nos llega como caído del cielo. De verdad que muy agradecido con la gobernación por esta ayuda tan acertada que llega en estos momentos para todos nosotros, los del gremio y los gimnasios de Cali. Quiero agradecerle a la gobernación del Valle, a la gobernadora Clara Luz, a la Secretaría de Mujer y Género, porque para nosotros es muy grato y sobre todo necesario que estas ayudas lleguen en este momento. Es un alivio muy bonito y muy importante, además muy conmovedor, porque el que ella esté súper pendiente de todo lo que está pasando en el Valle del Cauca, en Colombia, y pues obviamente que se acuerde del sector cultural, también es importante que hacemos un aporte increíble a todo lo que está viviendo la gente. Se lo agradecemos de verdad infinitamente a la gobernadora, porque está tomando en cuenta a una población que en medio de todo el ajite pues siempre estamos pensando en el empresario, en saber cómo podemos ayudar al empresario, pero quizá nos olvidamos un poco de este personal tan importante que es el mesero. Bueno, todas esas imágenes que vimos y muchas más, porque es muy bueno que ustedes sepan que en cada alcaldía le entregamos al alcalde, pero también buscamos al arquidiócesis de Cali para que nos diera a través de la pastoral social el nombre de un sacerdote en cada municipio, pero de igual forma buscamos a Asmicef para que nos diera el nombre de un pastor en cada municipio y tanto al alcalde como al sacerdote y al pastor les hicimos entrega ya sea de mercados o de bonos que compramos a través de la Federación Nacional de Comerciantes de Fenalco que nos dio la oportunidad y de la Secretaría de Agricultura que en esa gran labor de poder llegar a cada rincón del Valle del Cauca. Bueno, ahora pasando a un tema muy importante que es nuestra universidad, nuestra amada Universidad del Valle, nuestro ejemplo a nivel nacional, una universidad que ha logrado mostrar que lo público sí funciona, un rector como el doctor Varela quien admiro y aprecio muchísimo porque también ha sido un rector que ha mostrado que cuando se trabaja con esfuerzo, con esmero, que cuando trabajamos limpia y abiertamente, cuando en nuestro consejo están los estudiantes, los docentes, todos los representantes y para todos hay cómo escucharlos y cómo tomar decisiones compartiéndolas con ellos, se puede vivir sanamente y sacar adelante una universidad y trabajar tantos años con una universidad modelo a nivel nacional. Entonces, yo quiero que el doctor Varela nos cuente todo lo que ha hecho en medio de esta pandemia. Primero, que nos cuente un poquito de ese pertenecer a COPEZA, a esa mesa de la salud. Yo la he llamado la mesa de los sabios de la salud porque de verdad son los que nos han guiado y nos han llevado a tomar las decisiones correctas para asumir esta pandemia. Pero que nos cuente también cómo está viviendo él esta pandemia y cómo ha logrado sostener la universidad y a los estudiantes durante este tiempo, doctor Varela. Muchas gracias, gobernadora. Saluda a Leonor, saluda a todos los vallecaucanos. Usted lo dice, gobernadora, en la Universidad del Valle y conocimiento científico y experticia y yo le agradezco a usted y a la gobernadora anterior, que nos haya convocado no sólo a la Universidad del Valle sino a otras instituciones educativas para construir esa mesa técnica que como bien usted lo dice ha ayudado a la toma de decisiones basadas en evidencias, basadas en la asesoría científica de los expertos que han permitido que el Valle del Cauca tenga en general una buena respuesta frente a la pandemia. Yo quisiera aquí, gobernadora, decir que no sólo es en el caso del Valle del Cauca sino de Colombia. El presidente Duque y muchos de los gobernantes a diferencia de otros países de América Latina oyen a los académicos, oyen a los expertos, se hacen asesorar científica y técnicamente y por eso nuestro país no tiene las cifras que tiene Brasil, no tiene las cifras que tiene México, no tiene las cifras que tiene Perú, que tiene Ecuador ni que tiene Chile. nosotros vamos en segundo o tercer lugar en las mejores estadísticas de América Latina, quizás el mejor ejemplo es un pequeño país que es Costa Rica, pero muy cerca de Costa Rica está el esfuerzo colombiano de recoger los aportes de los académicos. Nosotros hemos construido todo un modelo de epidemiología, la desgobernadora me pidió recientemente que yo tramitara que la Facultad de Salud donde está el grupo de expertos en epidemiología trabaje con todo el departamento del Valle del Cauca y no solo haga el acompañamiento de los datos y el seguimiento de los contactos que hay en el caso de Cali, en eso estamos trabajando, ya asignamos a varios profesores para que se articulen con ese grupo y a partir de la próxima semana tengamos incorporado en el mapa epidemiológico todo el Valle del Cauca, particularmente gobernadora para algo que usted ha señalado y es que hay más de 25 municipios sin COVID y es muy importante hacer seguimiento y hacer trazabilidad y hacer pruebas para que esto pueda permanecer para definir los protocolos de tránsito entre un municipio y otro. Le doy un ejemplo, nosotros tenemos estudiantes universitarios que en una sede vienen de varios municipios y nos toca definir en los próximos días cómo hacemos para que los profesores que algunos son de otros municipios puedan ir al municipio principal donde van a dar las clases en Palmira, en Buga, en Tuluá y cómo podemos apoyar a los propios estudiantes y en ese sentido como usted lo dice el acompañamiento científico donde un profesor que es jubilado nuestro como Sócrates Herrera lidera conjuntamente con la exgobernadora este asunto da la garantía de que la academia acompaña a la gobernación, acompaña a las alcaldías, a las alcaldías y estamos pues como un soporte científico y quisiera también destacar que en la Universidad del Valle no perdemos de vista el hospital universitario. Nosotros todos los días entre 350 y 400 personas que son de Univalle profesores, empleados y estudiantes internos y residentes participamos de la vida y del quehacer de atención hospitalaria del hospital incluyendo la nueva clínica del norte donde ya hay profesores nuestros donde ya hay internos y residentes. Y finalmente sobre este tema quisiera mencionar lo del laboratorio el laboratorio de microbiología gobernadora fue el primero en Colombia en hacer pruebas y en tener autorización para manejar lo del coronavirus. Hoy en día tenemos cuatro equipos que perfectamente pueden hacer muchas más pruebas de las que hacemos y quizás el problema que hemos tenido gobernadora y Leonor es la compra de reactivos y que los reactivos lleguen. Tenemos capacidad para poder hacer siquiera 300 pruebas diarias en el laboratorio de la universidad pero no lo podemos hacer porque los insumos y los reactivos de laboratorio son hoy una dificultad muy grande y yo espero que eso lo podamos resolver. Recientemente nos ganamos la convocatoria del ministerio de ciencias en el laboratorio de microbiología y como yo se lo dije a usted gobernadora en el consejo superior quisiera que se asociaran con el laboratorio de la universidad del valle el del HV el laboratorio de salud pública para que trabajemos de la mano y que los recursos que nos han llegado y los equipos que nosotros tenemos podamos apoyar para que digamos el sector público univalle HV secretaría de salud podamos escalar para que tengamos una mayor cantidad de pruebas pero evidentemente hay un trabajo muy importante donde yo destaco la facultad de salud que está activamente con centenares de profesores estudiantes y funcionarios trabajando en función de la pandemia no solo enseñando sino resolviéndole problemas a la sociedad en el laboratorio se trabaja infatigablemente cumpliendo los estándares más altos de seguridad y con respuestas muy rápidas en 12 horas gobernadora sale una prueba que se haga en el laboratorio de nuestra universidad y lo que se procesa en un día al día siguiente ya se puede informar y yo creo que ese es un tema muy interesante Interesante Súper importante doctor Varela porque sabemos que esta pandemia la hemos logrado superar y hemos logrado ir en las estadísticas que usted se refería es porque tenemos nuestros laboratorios hemos hecho un cerco epidemiológico acompañado por ustedes como lo digo no hemos tomado decisiones que no estén científicamente avaladas que sean ellos los que nos digan se puede ir abriendo ellos son los que nos han aconsejado porque obviamente el desespero nuestro de que no podemos seguir con esta economía colapsada y ellos son los que nos han dicho se puede abrir gradualmente miremos ensayemos como nos va 15-20 días y si nos desbordamos y las camas de unidades de cuidados intensivos no alcanzan pues de inmediato retrocedemos y tenemos que volver a nuevamente confinarnos por un tiempo yo quiero hacerle dos preguntas más no preguntas sino que él se refiere a dos temas porque he buscado en estos programas doctor Varela que así hablemos de la pandemia hablemos de que nosotros no estamos dedicados solo a eso que nosotros seguimos velando por nuestra todo lo normal de nuestra sociedad y quiero que usted le anuncie lo que en el pasado consejo directivo la resolución que sacó el acuerdo que sacó para los estudiantes del deporte para esos Valle Oro Puro que la universidad les va a dar una oportunidad muy interesante si básicamente se trata Vallecaucanos de que a partir de una reunión que tuvimos en el Consejo Superior a principios de año y luego de otra reunión que tuvimos el mes pasado en el Consejo Académico hemos acordado una condición de excepción de admisión automática de los mejores deportistas que compiten entre ellos mismos por cupos adicionales no le quitan un cupo a nadie es un cupo adicional que los estudiantes tienen en una buena cantidad de carreras son un cupo y hasta dos que a partir de la presentación de las pruebas de exámenes de Estado pueden tener los estudiantes y yo aspiro gobernadora a que por lo menos 60 o 70 deportistas de más alto rendimiento en una primera etapa puedan ingresar a nuestra universidad y hace parte de una política de condiciones de excepción donde Univalle ha sido pionera gobernadora somos la universidad que más indígenas tiene en Colombia de acuerdo a su tamaño más de 850 matriculados por condiciones de excepción tenemos más de 1500 afros que igualmente han entrado por condiciones de excepción lideramos un programa con la pasada gobernación que espero retomemos que es los más porras que son los mejores bachilleres de cada municipio y en ese sentido estamos haciendo gestos muy importantes para la inclusión y fuimos los primeros en tener un criterio de admisión especial para deportistas en todo el país en algunos universidades los deportistas estudian pero porque se ganan los exámenes después no pueden permanecer porque no les van a dar un tratamiento especial nosotros si les vamos a dar un tratamiento especial sabemos que un deportista de alto rendimiento no puede ir a las clases todos los días que tiene que tener su propio proceso de autoaprendizaje muchos de los tutores pueden ser sus entrenadores y los podemos habilitar como tales pueden presentar las pruebas donde quiera que estén cuando todo se normalice y viajen pueden seguir siendo estudiantes y vamos a manejar con mucha flexibilidad gobernadora esta admisión vimos la experiencia norteamericana Estados Unidos el país pionero en admisión de deportistas de alto rendimiento y no se trata de que un deportista ingrese para que se retire se trata de que ingrese para que se gradúe y paralelo a su carrera deportiva que generalmente es muy corta pueda tener una profesión y pueda ser administrador pueda ser entrenador de deporte la licenciatura de educación deporte y recreación está abierta y muchas otras carreras y yo creo que es un mensaje muy positivo que puedan entrar a la mejor universidad de nuestra región que es la Universidad del Valle pues doctor Varela yo creo que esas de las noticias hermosas pues todo mundo sabe y yo nunca niego que así como amo todo el sector público para mí el deporte es la gran oportunidad para nuestros niños y nuestros jóvenes porque es crearles una cultura de utilización del tiempo libre pero además lograr tener esta felicidad que tuvimos en los recientes Juegos Nacionales así que el doctor Varela va por toda porque él sabe que con ese porcentaje de estudiantes que él está calculando se va a ganar los Juegos Universitarios o sea si va a tener a Valle Oro Puro en la universidad ganamos la medalla dos veces va a ganar vea ya se la ha ganado dos veces pues con esta va segura porque va a tener muy seguramente un gran número de esos buenos deportistas Valle Oro Puro que nos dieron tantas satisfacciones y quiero aclarar en los Juegos Nacionales y Paranacionales porque este programa es tanto para el deporte convencional como para el deporte paralímpico así que todos los estudiantes que hicieron parte de Valle Oro Puro en convencional también en juegos en situación de discapacidad y el otro doctor Varela que quiero que hagamos mención es a ese programa que estamos diseñando y que tenemos con miras en llevar enfermería profesional a Buenaventura y que cada corregimiento de Buenaventura logremos tener un enfermero profesional o una enfermera profesional Sí, allí también tengo buenas noticias para los habitantes de Buenaventura ya probamos en la Universidad del Valle desde la Escuela de Enfermería y desde la Facultad de Salud la extensión de este programa a Buenaventura tendríamos como lugar de práctica el Hospital Luisa Blanques que hay allí en Buenaventura que se ha rehabilitado bastante y como usted lo dijo se trata de un programa donde no solamente se van a formar profesionales de tipo tradicional sino también personas de las comunidades que se van a entrenar en enfermería María Cristina y se quedan en la comunidad no van a vivir de la enfermería pero es la enfermera del corregimiento es la enfermera de la vereda y del consejo comunitario vamos a utilizar bastante la telemedicina y la teleformación enfermería gobernadora fue pionera en Colombia en tener el primer programa de posgrado de educación a distancia hace más de 20 años ellos saben muchísimo de ese asunto incluso porque los enfermeros no se pueden ir para las clases directas sino que tienen que actuar desde sus lugares de práctica así que si hay alguien bien preparado para ofrecer un programa en localidades rurales y en las zonas periféricas de Buenaventura es la facultad de salud y entiendo que estamos prontos a poder hacer la admisión de los primeros estudiantes para tener una cohorte yo me he comprometido también y lo plantearemos en el próximo consejo superior que se designen por lo menos dos profesores de tiempo completo adicionales que vivan en Buenaventura y que la universidad los pueda nombrar para que haya personal de planta soportando este programa pero vamos bien y yo creo que tenemos toda la capacidad para que desarrollemos ese programa en Buenaventura y tengamos otros programas también en el campo de la salud en algunas otras ciudades en el caso por ejemplo de Cartago vamos a trabajar un programa de optometría como tecnología que ya lo tenemos bastante adelantado y vamos a trabajar otros dos o tres programas en el área de la salud en las sedes regionales excelente yo creo que esa es una excelente noticia para Buenaventura es un esfuerzo que vamos a hacer conjuntamente la universidad nos dará todo lo que a ella le corresponde pero desde la gobernación haremos un esfuerzo para ayudar con unos recursos porque sabemos que Buenaventura y lo habíamos pensado antes de la pandemia en eso queremos que quede claro siempre hemos pensado que Buenaventura tiene corregimientos a dos y a tres horas que muchas veces una vida se puede salvar con una enfermera profesional que dé unos primeros auxilios a una persona mientras la llevan al hospital y mientras pueden hacerle un tratamiento más profundo entonces muchas gracias doctor Varela por acompañarnos hoy y ahora yo quiero que sea sí claro yo quiero darle un mensaje a los estudiantes hay mucha preocupación por si se pueden matricular o no se pueden matricular estamos haciendo todo el esfuerzo para apoyarles que se matriculen en sede regional y gobernadora de 12 mil estudiantes 7 mil 500 ya se han matriculado solo nos faltan 4 mil 300 y tenemos el resto de mayo y junio el DPS nos ha dado 8 mil becas el programa generación E nos ha dado más de 500 cupos y con la gobernadora hablamos en la reunión del consejo superior pasado que tramitaremos unos apoyos de la nación y en el caso de que no nos alcance todo eso entre la gobernación y la universidad garantizaremos que ningún estudiante se quede sin matrícula porque no tenga recursos vamos a garantizar que el 100% de los que se puedan matricular se matricule y en ese sentido les quiero dar un parte de tranquilidad desde la universidad y desde la gobernación del valle nosotros tenemos responsabilidad social y no podemos permitir que los estudiantes por falta de recursos en esta situación abandonen la universidad muchachos ese es un llamado que les hacemos matricúlese que cada día trae su afán si nos toca ir en bicicletas se van en bicicletas y cuando esta pandemia termine si nos toca ver que va a continuar porque los jóvenes continúa vamos a ver cómo hacemos un programa con la universidad para ayudarles con unos minutos de internet nosotros no los vamos a dejar solos lo principal es que ustedes se matriculen para que nosotros empecemos a ver qué acciones conjuntas vamos a tomar para que ningún joven como lo dice el doctor Varela se quede y se atrase un semestre por culpa de esta pandemia no vuelvo y lo digo nosotros se la vamos a ganar a esta pandemia porque nosotros somos valle invencible nunca olviden eso estamos en la campaña de demostrar que el valle no le teme a nada que en el valle todo lo hemos superado bueno y ahora yo quiero que la doctora Cristina Lesmes nuestra secretaria en salud yo doy las cifras generales pero siempre he respetado mi secretaria de salud su experiencia su experticia siempre he confiado en ella porque es una mujer que lleva muchos años en el sector público pero sobre todo en el sector público de la salud y es una mujer que conocía y sabía tomar las medidas epidemiológicas que hemos tomado así que ella nos va a decir más cómo estamos viviendo en qué momento estamos en qué situación estamos para que siempre les hemos hablado con la verdad en el momento que veamos que estamos llegando en el pico ella así como en su momento me dijo cierre hay que hacer de inmediato cierre y hay que declarar toque de queda hay que encerrar a la gente en este momento ella y yo coincidimos en ya hay que abrir ya hay que dejar que la gente salga a laborar y ver cómo vamos avanzando en este tema doctora Cristina Lesmes cuéntele a los vallecaucanos todo su tema de la pandemia gobernadora pues estamos acabando mayo estamos empezando a escalar nuestra curva hay un incremento de casos notorios en Cali y en Buenaventura pero tenemos un incremento muy pequeño pero el que tenemos que ponerle atención en Buga en Tuluá en Pradera en Candelaria en Yumbo hay un incremento de uno o dos casos que ya necesitamos empezar a hacer bloqueo pero lo que en este momento requerimos realmente es la responsabilidad de los ciudadanos y ahí tengo preocupación con el gobernador ayer me llegó un audio de un cura de un padre de una parroquia pequeña dice él en que invita a las personas a no hacerse la prueba porque en su conocimiento Colombia se ha comprometido a dar el 30% de los muertos por COVID en el mundo y la prueba está contaminada eso me tiene supremamente angustiada porque lo único que necesitamos de ustedes es la confianza en que nosotros estamos haciendo las cosas bien y lo que estamos es tratando de proteger nuestra población y las pruebas son un elemento fundamental para el control de las personas positivas y romper la cadena de positividad les pido el favor no creer información que viene por las redes que no tiene una respuesta científica a las cosas muchas personas dicen pero no son ciertos tengo que decirles que hemos empezado a escalar nuestra curva y que entre junio y julio tendremos un número muy importante de casos pero eso depende de la disciplina de cada quien y hoy tengo que contarles que una de las acciones más complicadas que tenemos es comer comer en compañía cuando usted se quita el tapabocas para almorzar con su compañero de trabajo a 30 centímetros de distancia ahí rompimos todo lo que habíamos hecho vamos a tener que aprender a comer como el papa el anterior solo vamos a tener que abrir espacios si usted quiere comer con su familia usted se sienta aquí y su familia se sienta allá así como estamos aquí en espacio social más de metro y medio entonces no nos podemos sentar en un comedor cuatro personas vamos a tener que sentarnos uno aquí y otro allá es quizás la actividad a la que le veo más peligro en este instante porque es el momento en que nos desarmamos no hemos podido aprender a comer con tapabocas hay que quitárselo entonces es el momento no hemos podido aprender no se puede es imposible es un imposible ni con careta entonces les recomiendo no comer con muchas personas a la vez miren que haya un metro y medio de distancia entre la otra porque en ese instante ninguna de las dos personas que están cenando al tiempo está protegida y les pido el favor de ser muy cuidadosos en sus salidas de la casa al trabajo o del trabajo a la casa estamos tratando y la gobernación quiere ser un ejemplo de medidas de bioseguridad de estar espaciados no vamos a saltarnos sobre eso y los empresarios están muy responsables gobernadora nos han entregado unos planes de bioseguridad lo mismo los entes educativos tenemos unos planes de seguridad muy importantes pero tenemos el gran peligro del movimiento de la casa al trabajo y el trabajo a la casa recuerde que usted cuando sale de la casa y va al trabajo se va a encontrar con una familia cercana muy cercana en el trabajo estamos más de 8 horas diarias usted quiere sus compañeros somos los amigos de toda la vida nos tenemos que cuidar y cuando usted sale del trabajo a su casa va a buscar su familia y es usted quien puede ser el factor de infección a su familia entonces esas medidas de bioseguridad en donde nos tenemos que lavar las manos al salir del trabajo y volvernoslas a lavar al entrar a la casa sin saludar a nadie son fundamentales dejen los zapatos en la puerta de la casa vaya a la ducha si usted convive con sus adultos mayores por favor a distancia ellos se sientan en la sala y usted en el comedor por pequeñita que sea su casa tiene que encontrar la forma de tener un espacio social de esto gobernadora serán los resultados que veremos en ocho días de esta apertura que se dio en estos días lo sabremos la semana entrante porque estamos como a 15 días de retraso en la información porque estamos trabajando con pruebas que se toman siete días después de iniciados los síntomas y de esto depende el futuro económico y la salud de los vallecaucanos de la responsabilidad individual y les recomiendo por favor no hacer caso a esos mensajes de whatsapp que lo que hacen es desinformar y sobre todo acabar con la vigilancia epidemiológica muchas gracias doctora cristina pues dios quiera que esa posibilidad de salir y que conservemos las medidas de bioseguridad nos den la oportunidad de continuar y de no retroceder en ese acordeón que nos dicen que si ven que si esto se incrementa nos toca volver otra vez a otra cuarentena entonces de que conservemos las medidas de que nosotros mismos respetemos nos lavemos las manos conservemos la distancia todo eso que acabo de decir la doctora María Cristina depende de que podamos reanudar esa vida económica que tanto anhelamos todos porque todos estamos desesperados simplemente porque necesitamos que la gente pueda trabajar que la economía se empiece a dinamizar como ya se termina yo quiero aprovechar para despedir el programa primero contarles que la rebaja del 100% de las sanciones moratorias en todas las deudas de los impuestos para que no se mortifiquen para que sepan que estamos pensando en que en este momento no podemos aparte de todo lo que estamos viviendo decirle a usted que tiene que pagar sanciones moratorias por no haber pagado el impuesto a tiempo que quiero volver a repetir la felicidad que tenemos de que nuestra industria de licores del valle darle las gracias a su personal administrativo a sus trabajadores por todo ese esfuerzo que se hicieron a Ambiocona nuestro socio que acabamos de vender 7 millones de botellas a la FLA a la industria de licores de Antioquia un negocio que la industria de licores de Antioquia hacía con Brasil logramos recuperarlo para Colombia para nuestra industria de licores del valle así que eso es muy importante y es mostrar que la pandemia no nos ha traído solo situaciones duras sino que ahí vamos superando y saliendo adelante y por último pues si quiero cerrar el programa diciéndole a todos los vallecaucanos que tenga la absoluta tranquilidad que mi actuar siempre ha sido el mismo en todos los cargos públicos que me han conocido mi actuar mi actuar ha sido el de acatar las normas siempre respetar las leyes de la contratación estoy lista para que todos los organismos de control que requieran y que necesiten puedan y les entreguemos toda la información que ellos requieran nosotros vivimos un momento único en la historia aquí nunca habíamos comprado un tapabocas aquí nunca habíamos comprado elementos que nos ha tocado comprar pero que nos asesoramos que técnicamente pedimos las propuestas y averiguamos hicimos los estudios de mercado y ahí están para mostrarle a todos los entes de control que hemos actuado con responsabilidad como siempre lo he hecho yo entiendo a los entes de control le agradezco a los entes de control que estén tan pendientes y que estén en este momento ayudándonos porque la verdad es que ya hemos dado instrucciones internas que no se va a pagar ningún saldo hasta que no tengamos los conceptos de los entes de control de que los precios que tenemos son los precios del mercado pero yo quiero darle la tranquilidad a los vallecaucanos porque a veces en esto se genera preguntas se generan incertidumbres y siempre siempre le he dado la cara tanto al pueblo vallecaucano como a los entes de control y tengan vuelvo y lo reitero la tranquilidad de que hemos hecho todo bajo la ley que siempre hemos respetado jurídicamente las normas y que lo seguiremos haciendo y que efectivamente lo único que nos ha asistido es proveer a todos los hospitales de lo que requieren en salud y proveer a los vallecaucanos de esos mercados y de esa seguridad alimentaria que nos correspondía así que muchas gracias por el día de hoy una feliz tarde para todos y hasta dentro de ocho días lunes porque hoy fue martes porque el lunes fue fiesta que nos ha